Ey ma, dale pon la música, dale péndulo pa'lante que te voy a cantar Tonito, tú Ma, llámame que quiero verte, ma Estoy loco por tenerte a pura, ma Tu problema si tú vas a quererme, estás de mal Si piensas que vas a envolverme Llámame que quiero verte, ma Estoy loco por tenerte a pura, ma Tu problema si tú vas a quererme, estás de mal Si piensas que vas a envolverme Solo levanta el celular, yo te voy a contestar Nena yo sé que tienes miedo que luego te puede enamorar Tranquila que no quiero ya, quiero vacilar Mi sien es contar, mi canción es pegar Al lado de mi hijo solo quiero chorar Tu mamacita mueve ese culo, que con eso me enchulo Soy un tipo rudo, de eso no lo dudo En el sexo la sudo, después no te fundo Y cuando te veo me hago el cojudo Sigo mi flecha, mi rumbo, yo soy un artista, ma No quiero que confunda cuando temo la intimidad Solo quiero estar con mi soledad No quiero que nadie me ponga a controlar Mi hora llega ni que voy a enrolar Porque no quiero ya, quiero el mundo viajar No sigas testeando que ya estás de más No te voy a querer más Más Llámame que quiero verte, eh, eh, más Estoy loco por tenerte a pura, más Tu problema si tú vas a quererme estás de más Si piensas que vas a envolver Llámame que quiero verte, eh, eh, más Estoy loco por tenerte a pura, más Tu problema si tú vas a quererme estás de más Si piensas que vas a envolverme Solo llama si quieres sexo, solo pide si quieres esto Que después de una noche ni más te molesto Solo pienso tu cuerpo, mi baby quiere que yo la corte Ve mi flow y dice que ya la mojé Yo te voy a comer, luego como mago voy a desaparecer Y de mi mano vas a ver Pero que tú quieres, me quieres envolver No quiero estar pa' ti, solo pienso en Marie Fuma la creepy, solo cuando tengo ganas recurro de ti Y quieres probar de mi flow Dale, ponte cómoda que yo estoy cómodo Como yo no encontrarás ni dos Fuma y chicha con el voz Dale, bebé, coge el celular Un ratito nomás te lo llamo Vamos a ver qué hacemos Tengo el de pa' solo Las coronas tan heladitas Quiero pa' atrás, mi amor Llámame que quiero verte Llegale, acá estoy ready Estoy loco por tenerte Loco, loco, loco por tenerte Loco, loco por tenerte Llámame que quiero verte Llámame que quiero verte Ema, estoy loco por tenerte A pura, ma Tu problema si tú vas a quererme Estás de mal Si piensas que va a envolverme Si piensas que va a envolverme Si piensas que va a envolverme AB on the track, yeah